De momento platicaremos, como bien decía, con Erika Padrón, Erika Cristina Rodríguez Padrón, que es igual colaboradora en el área de platicar y comentar con nosotros lectura, poesía, en el bocado los sábados, no se lo puede perder, pero de momento también nos viene a hacer una invitación a un programa muy interesante que se está llevando a cabo, un círculo de lectura por parte de la CEP de acá del Estado de Tabasco, para invitarnos, pues que aprendamos que si usted tuvo en alguna ocasión, en alguna época o tiempo de su vida, el buen hábito de la lectura y luego decimos, es que no tengo tiempo, el tiempo lo hacemos todos, hombre, claro que hay tiempo y qué mejor que disfrutar de una deliciosa obra literaria, leer es importantísimo y también inculcarlo así a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las próximas generaciones. Bueno, E Padrón, bienvenida, Erika, qué gusto tenerte por acá en este día ahora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos poniendo granito de arena para fomentar la lectura que realmente es vital y es alimento para el alma, para el espíritu y que bueno, sobre todo para las nuevas generaciones, que es necesario y es una necesidad de inculcarles este amor para leer, creo que es algo muy importante. ¿Quiénes pueden participar en estos círculos de lectura? Porque luego creemos que es realizado nada más para intelectuales, para personas letradas y demás, pues no, fíjense que todos podemos leer, ¿para quién va dirigido? Totalmente de acuerdo, mira, tenemos gente desde niños, jóvenes, adultos obviamente, gente de la tercera edad, cualquier persona que esté interesada realmente en involucrarse con los círculos de lectura. Bueno, por aquí te puedo dar los datos para la gente que está interesada. Tenemos un correo electrónico que es el programa lectura setup arroba gmail punto com. En Instagram también estamos como Pleta Vasco dos mil veintiuno, en Facebook como programa estatal de lectura, así nos encuentran. Y tenemos un teléfono noventa y nueve treinta y cinco noventa once cincuenta y uno. Y bueno, pues todo esto también de la mano de la doctora Egla, que que muy amablemente, pues dirige este programa estatal de lectura en esta zona escolar. Y creo que además es, decía yo, tan importante que leamos, yo no sé, a veces nos preguntan, oye, ¿cuántos libros has leído en tu vida? Y nos quedamos así como, bueno, pues. El principito, y no lo acabé. Sí, ¿no? Hemos leído dos o tres aquí. El detalle es que cuanto más leamos, más vamos a crecer en nuestro léxico, obviamente en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestra interrelación con las personas. Vamos a quitarnos quizá el miedo escénico de hablar en público porque vamos a tener más herramientas para poder desarrollarnos socialmente. Entonces, leer no tiene realmente nada, ningún tache que digas, no, este, no leas por esto, ¿no? Al contrario. Todo es positivo. Todo es positivo. Y también, bueno, si usted retoma la lectura, o como decíamos con el tema de cuando estás en la época estudiante, si lees, la percepción es distinta conforme vamos viviendo y vamos cambiando. Si ahorita le aseguro que si usted toma un libro que tuvo que leer o que leyó por gusto en su etapa de estudiante, en la universidad o en la prepa, va a ver que le va a entender o le va a agarrar otro hilo y otras cosas distintas, ¿no? También escritora, ¿verdad, Erika? Cuéntanos un poquito de esta participación que tienes en estos círculos de lectura y creo que nos quieres también compartir algo de lo que tú has escrito. Sí, bueno, pues también es otra de las facetas, ya lo comentabas tú, yo estoy en el rinconcito literario en el otro programa Carlos Saos en el Bocado, pero bueno, yo realmente me dedico a escribir, escribo desde los 13 años, empecé a hacer versos libres, un poco de narrativa y bueno, con el tiempo vas aprendiendo, vas también tomando cursos, te vas, la lectura te ayuda muchísimo, te enriquece y bueno, das el paso siguiente que es escribir, ¿no? Que además es eso y ya tengo varias publicaciones editados, tengo dos libros, este que ves aquí que es Púrpura y Azul, que fue mi primer poemario del 2015, este del 2018 que se llama Cósmico, está bueno, pues editado, la primera fue autopublicación y este fue ya una editorial editorial que se llama editorial Unisan, que ahí también pues lo pueden encontrar si quisieran adquirirlo, que vio mi trabajo en internet porque tengo canal de YouTube, entonces en redes vieron algunos poemas y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos interesa tu trabajo, mándanos algo y pues ahí está Cósmico, ¿no? Entonces, es otra de las satisfacciones también que te da poder dar este paso, decía yo, a ir más allá en trascender, porque al principio pues tú escribes para ti, no escribes para que nadie más te lea, ¿no? Pero cuando ya logras entrar en esta maraña que es la escritura, porque además es un vicio, los escritores que nos están viendo, ahora voy a dejar mentir, creo que también es algo que te enriquece finalmente y te da muchas oportunidades, mira, yo he participado ya en eventos internacionales, obviamente locales, nacionales, estuvimos en las ferias internacionales del libro de España, de Italia, de Inglaterra, representando a México, hicimos un homenaje a Pellicer, ahora mismo estamos participando en una exposición en el Centro Cultural Villahermosa, que también invito a la gente que esté pues con estas ganas de conocer un poco más de Pellicer, hay una exposición que se llama Azul que se cae de morado, que está hasta el día 25 de febrero, donde hay mucha plástica, hay cuadros, hay obras de arte, pero yo participo con un video poema que le hice y escribí exclusivamente para Pellicer, entonces esto te digo, te apertura para muchas oportunidades, así que creo que empezar por leer es una gran iniciativa. No hombre, es fantástico todo lo que nos cuentas, estamos la verdad bastante rodeados de cultura, hay mucho talento en nuestro estado y nosotros pues como sociedad lo que tenemos que hacer es tratar de absorber un poquito de todo esto, está muy bien el tema de estar comunicados, está muy bien el tema de las redes sociales, pero hay que dejar un poquito la verdad, la serie, la telenovela y estas cosas y pues tratar de regresar a lo básico que son estas expresiones artísticas, como bien lo dice Erika, pues la literatura obviamente la poesía y si a usted le gusta la música, también la música, la pintura, tratar de cultivar más el alma en el tema de las bellas artes. Gracias a Erika Padrón, colaboradora de Televisión Tabasqueña del Rinconcito Literario del Bocado por platicarnos de los círculos de lectura que realiza la CEP, nosotros vamos a una breve pausa y al regresar más acá en este.